Buenas tardes licenciada 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 Buenas tardes cuéntame ¿Cómo les fue ayer con el examen? Buenas tardes lic Mal ¿Por qué? Se cayó la plataforma Tenían tres preguntas y se repetían Como cinco o seis veces Muy mal ¿Qué les tocó ayer? Teoría de la investigación Ah perdón Teoría de la investigación Teoría Tres preguntas se repetían tres veces Si les como cinco Se repetían y eran como cuatro preguntas Y cinco veces Pero si se repetían Ahí van ustedes las de van ¿No? Licenciada Buenas tardes a mi me sucedió Que por ejemplo yo iba en la pregunta Dieciséis Y cuando iba a pasar a la siguiente Me saltó a la pregunta Número dieciocho Y así me sucedió Como dos veces Entonces esas preguntas No las pude contestar Bien feo venía ese examen ¿De verdad? Sí, eso es cierto También me pasó Qué raro Porque supuestamente 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 La plataforma Se supone que No tendría que fallar Supuestamente Porque muchas veces Si hay preguntas repetidas Es porque a uno se le pasan Yo creo que si a la licenciada Se le pasaron Porque en el parcial anterior Pasó lo mismo Con una pregunta Venía repetida Y ella dijo Que había sido error de ella ¿Pero esta vez se repitió más? Tres veces se repitió Y no era la misma respuesta Por decirlo así Venía variada Es como que si fuera De otra pregunta Pero no venía La misma respuesta Venía una pregunta En las tres veces Solo que En las tres preguntas Venían diferentes respuestas Pero solo una Traía la correcta Y eran como tres preguntas Las que Entonces Distintas Y se repetían varias veces ¿Y quién es que les da eso? La licenciada Neseli Habría que ver realmente Dónde estuvo el error Si es de 1-1-1 Como Como docente O si No creo la plataforma Porque la plataforma Uno confía en lo que Ingresa Y de ahí ¿Y a qué hora se cayó La plataforma? A las 6.43 Como a las 6.44 Por ahí Algunos nos sacaba Con todo eso Bueno Pero ahí sí es Por otras unidades Académicas Que también están Haciendo examen Pero Ahí sí que es Creción de Organización Ya le voy a dar Una pregunta Dime Estaba viendo yo Que en modo Ya parece Como que está Ya listo Su examen Y dice que son 30 minutos Ajá Obviamente Si van a hacer La cantidad De preguntas Por lo que Yo me he podido Dar cuenta Es que A las Sí Yo tengo que Llegar el examen Unos 5 a 7 minutos Antes Para que no pase eso Porque se traba Entonces No sé Si va a dar Usted Los 30 minutos O si nos Podría dar Más Preguntos Bueno Son 20 preguntas 30 preguntas 30 minutos Es suficiente Lo único Es que Cuando Hagan su examen Cuando se En cuanto Lo Concluyan Inmediatamente Mándenlo Porque de ahí Lo que sucede Es que de repente Hay una hora En que todos Quieren mandar Y entonces Eso es donde Se satura Y ya no Los deja entrar Y En cambio Si lo van haciendo Y lo van entregando En cuanto van terminando Ahí no tienen Ningún inconveniente Sí, Llega Pero Lo que pasa Es que como Yo pienso ¿Verdad? Que como a veces Somos muchos Viera que O sea Por ejemplo Cuando uno quiere Pasar la siguiente Pregunta Tarda como Aproximadamente Un minuto Para que pase O no lo pasa rápido O no saca la plataforma Y teníamos que volver A ingresar otra vez Bueno La cosa es que Yo no quiero dejarlo Después De lo más Se los voy a dejar A cinco minutos más Porque De otra manera Se va a caer Toda la plataforma Ayer lo que sí pasó Es que para cambiar De pregunta Estaba bien lento El sistema Eso sí es muy cierto Ahora nos pasa Pero se recuerda En el primer parcial Hubo problema El problema Con el También Con el curso De métodos Luego tuvieron Problema Con el de Comunicación Sin embargo Cuando fue el tercero Que fue ciencia política Ahí no tuvieron problema ¿Se recuerdan? Sí Pero se repetían Ocho veces La misma Diferente respuesta Ahí hubiéramos empezado Yo veinte preguntas Les voy a hacer Veinte preguntas Con treinta minutos Cinco Les voy a dar adicionales Porque no quiero Que se encuentren A la hora En que Entra todo Económicas Y ahí es donde se cae Ese es el problema Bueno Esperemos que mañana No haya ningún problema Y platicamos El jueves A ver cómo les va Está bien Gracias Bueno Pues de pronto Continúo yo Con el siguiente tema Que es el que corresponde A los grupos de presión De los grupos de presión Existe en cantidad Y que prácticamente Todos los estudiosos De la política Han llegado a la conclusión De que realmente Existen Muchos Grupos de presión Y que precisamente La existencia De los grupos de presión Es parte De la democracia Por lo mismo Es que los grandes Los políticos A ese fenómeno Le han denominado Como teoría De los grupos En la cual Prácticamente Lo vinieron Analizando Desde El siglo XIX Y llegaron A la conclusión De que La teoría De los grupos Consideran a la persona Como base Y esencia De la sociedad Indudablemente Porque los grupos Se dan dentro de la sociedad Y el ser humano Tiende a asociarse Y estos filósofos Acentuaron el hecho De que el grupo De la unidad básica Como les mencionaba Definitivamente Es la sociedad Puesto que el ser humano Se desenvuelve Dentro de la sociedad Sin embargo Hay que tomar en cuenta Que para que se dé Un grupo Definitivamente Van a nacer A través de un interés común O sea que Definitivamente El ser humano Se va a agrupar Acorde a su propio interés Indudablemente Eso da como resultado Por ejemplo Que dentro De lo que es El sistema social Y los grupos Que se conforman De él Por ejemplo Vemos Asociaciones estudiantiles Por ejemplo La universidad La universidad Vemos que hay una asociación De estudiantes general Pero luego Encontramos una asociación En cada unidad académica ¿Por qué? Porque quienes se asocian Forman un grupo Dentro de cada unidad académica Es porque tienen Un mismo interés Los estudiantes De derecho De económicas De arquitectura Ingeniería Todos ellos Los lleva Un mismo interés Entonces es donde existe Cada una de esas asociaciones Por ejemplo La asociación Del magisterio nacional De obreros Campesinos Los colegios profesionales Existen cantidad De grupos de presión No se puede decir Que únicamente Van a existir Por ejemplo 20 grupos de presión No Los grupos de presión Se van formando Acorde A los intereses Que se dan Dentro de la sociedad Y no nos olvidemos Que quien conforma La sociedad Quien es Es el ser humano Entonces El ser humano Se va a asociar Por propio interés Ahora bien Si asociamos Si vemos Qué relación existe O qué diferencia existe Entre los partidos políticos Y los grupos de presión Vamos a establecer De que definitivamente Los La diferencia es Que el grupo Perdón Los partidos políticos Definitivamente Fue de su objetivo Ellos persiguen Llegar Y alcanzar el poder Eso es lo que persigue Ya lo vimos En el tema anterior Que la finalidad De los grupos De los partidos políticos Es llegar Y alcanzar el poder Mientras que Los grupos de presión Como su nombre lo indica Qué es lo que van a hacer Ejercer presión ¿Por qué? Porque Solo el partido político Desde el momento Que está constituido Como tal Y busca el poder Puede Actúa de frente Mientras que El grupo de presión Lo va a hacer Por detrás O sea que Este grupo Tiene una Una demanda Lo puede hacer Indudablemente Pero ¿Dónde obtiene Mayor beneficio? Por ejemplo Representantes del partido político Recordemos Que los partidos políticos Tienen su Presencia En el legislativo Entonces Por ahí Se puede ejercer La presión Indudablemente Que para La formación De grupos de presión Acorde a las Investigaciones De Mauricio De Berger Dice Que se Pueden clasificar Según su ideología Según su infraestructura Según su estructura Interna Asimismo Con la composición De clase El estilo Lo que tienen De accionar Por eso Es que Existen cantidad De partidos políticos De perdón De grupos de presión Por eso Les decía Que están Las asociaciones Estudiantiles Por ejemplo Los colegios Profesionales Los Las asociaciones Las gremiales Por ejemplo De azucareros Cafetaleros Hay cantidad De intelectuales Por ejemplo Todos esos grupos Indudablemente Que se están asociando Por un interés Específico Sin embargo El grupo de presión No va En busca del poder Posa contraria Al partido político Ya lo vimos Que quienes Conforman un partido político Quienes forman parte De un partido político Los une Un objetivo Cual es Llegar y alcanzar el poder Mientras que Los grupos de presión Por ejemplo Vemos Todos sabemos Que existe el Cacif El Cacif A quien Tiene Dentro de todos sus miembros El Cacif Dentro de Lo que conforma El Cacif Como tal Encontramos a los industriales Comerciantes Todo el gremio Prácticamente Que mantiene La economía De Guatemala Entonces Ellos que Se agruparon Por un mismo fin Un mismo interés ¿Cuál es el interés Que los une A ellos? El interés Definitivamente Es lo económico Y lo que buscan Es desarrollar Esa Esa Economía Sin embargo Nacen Por un interés Sacar adelante Indudablemente Primero su bienestar Y posteriormente Sacar provecho Indudablemente De todo ello Y ir subiendo Su economía Tomando en cuenta Que el Cacif Es el comité Coordinador De asociaciones Agrícolas Como decía Comerciales Industriales Y financieras Ese es su interés Pero Si en determinado Momento Por ejemplo Hemos visto Cuando de repente El ejecutivo Dice que va a haber Un alza En el salario mínimo ¿Quién es el primero Que va a Estar en contra? Precisamente el Cacif ¿Por qué? Porque ahí tiene Asociados A las Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales Y financieras Pero no lo va a hacer de frente ¿A quién va a buscar? A un partido político Donde haga presión En el legislativo Y no sea aceptado Ese alza En el salario mínimo Claro Hacen Expone El comentario De que Al darse El aumento Al salario mínimo Van a haber despidos Van a haber cierre De empresas Etcétera Pero ¿Qué es eso? Eso no es más que Ejercer presión Para que no se lleve a cabo Aquella alza En el salario mínimo Por eso es que se denominan Grupos de presión Logran su objetivo Ejercen la presión Dejan fuera la presión Y regresan A su interés Que es Asociarse Dentro de ellos Coordinar esa asociación Ver su interés Económico O sea que Por el hecho De que En determinado momento Actúen Y ejercen Esa presión No quiere decir Que por eso Dejan de ser un grupo Que nació Bajo un interés específico Solo que En un momento Ejercen la presión Logran su objetivo O no lo logran Concluir Y regresan A su interés Luego hay Otro momento En que Hay una demanda En la sociedad Y ellos Quieren hacerse notar Inmediatamente Vuelven nuevamente Mantienen el grupo Unido por un interés específico Pero van a ejercer la presión Ahora bien Hay que tomar en cuenta Que por ejemplo Estos grupos De presión Indudablemente Toda aquella persona Que pertenece A un Grupo Que nace Bajo un interés específico Definitivamente Tiene que dar Una Mensualidad Tiene que dar Una cuota Y dependiendo El tipo Del grupo Indudablemente Que así va a ser La cuota Que va a dar Por lo consiguiente En determinado Momento Por ejemplo Los grupos de presión Tienen La posibilidad económica Por ejemplo De sacar un campo Cuadrado De 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 Comprar tiempo No solo En la prensa Escrita Sino que en la televisión En radio Etcétera ¿Por qué? Porque tienen Ese Ese factor económico A favor Por ejemplo Una Asociación estudiantil Definitivamente No tiene Por mucho Que se pague Una cuota No tiene Suficientes medios Como para invertir Ahora bien No cabe duda De que Aquí En Guatemala Tanto los partidos Políticos Como los grupos De presión No son fenómenos Aislados Sino que al contrario Juegan un papel Muy importante Y como les decía Quienes conforman En el caso De De los Partidos políticos Definitivamente Son actores políticos Que tienen Relación En el que hacer Económico Político Y social De aquí De Guatemala O sea que Indudablemente Que los partidos Políticos Como les decía Su misión Su finalidad Es Definitivamente Llegar y alcanzar El poder Mientras que Los grupos De presión Nacen Con un interés Específico Pero que De acuerdo a la situación De acuerdo a las circunstancias Que se dan Dentro de la sociedad Entonces Ya van a ejercer La presión Para no La presión Sobre Quien llevan a cabo El que hacer De la política ¿Alguna pregunta? Buenas tardes Licenciada Con una consulta Pongámosle Los veteranos Del ejército Así como El grupo De este Joviel Acevedo Y los campesinos Entran en ese grupo Sí Definitivamente Los Los grupos De presión El ejército Es una presión La iglesia Es un grupo De presión El magisterio Nacional Son grupos De presión O sea que Por eso les decía Existen cantidad De grupos De presión Y definitivamente Es parte Del accionar De la sociedad Puesto que No nos olvidemos Que quien conforma La sociedad Es el ser humano Que viven En una determinada Sociedad Pero acorde A su interés Se van a asociar Y de acuerdo A las situaciones Que se dan Dentro del país Entonces van a Ejercer Esa presión Pero si son Grupos de presión Disculpe licenciada Buenas noches Buenas noches Dime Dime Se salió De la reunión La compañera Leida Bueno Esperemos Alguien más Bueno Ahora bien Otro Actor Que forma Parte De la sociedad Y que también Eh Tiene que ver Desde el momento Que se ha dentro De la sociedad Son los movimientos Sociales Porque los movimientos Sociales Indudablemente Que son necesarios También Y se dan Dentro de la sociedad Y vemos Que los movimientos El movimiento social Eh Es una organización De más Ya sea Formal o informal Que se orienta Hacia una determinada Actividad Acorde Al que hacer De sus Eh De sus necesidades Y por lo consiguiente Así van a ser Sus formas de conducta Que van a llevar a cabo Recordemos El ser humano Es un ser social Se da en sociedad Y por lo mismo Es que se da Toda esta estructura Dentro de la sociedad Los movimientos Eh Sociales Se proponen En determinado momento Eh La construcción De ciertas Reivindicaciones Para beneficio Del asociado Por eso son movimientos sociales Porque van a ver El bienestar De la sociedad Eh Van a estar atentos Y van a ir En busca Hacia las autoridades De sus demandas Sus necesidades La problemática Que se da Entonces ¿Qué es lo que hacen Para ello? Se van a asociar Se van a unir Y van a presentar Esa solicitud Por ejemplo Si es Lo pueden hacer Eh A través de un partido político Porque el partido político Si está En el que hacer De la política O sea que Los movimientos sociales Indudablemente En determinado momento Pareciera que fuera Sinónimo de grupo de presión Pero La indiferencia Está En que Eh La sociedad civil Cuando hablamos de sociedad civil Es un grupo mucho más amplio O sea que no Eh Se suscribe a un grupo específico Mientras que Los diferentes Grupos de presión Indudablemente Que forman parte De esa sociedad civil Por la diferencia Que a la sociedad civil Estamos hablando De un universo mayor Mientras que los grupos Es de acuerdo A su propio interés O sea que Los movimientos sociales Pueden tener Eh Uno o varios grupos De presión Tienen que estar unidos Dentro de él Y definitivamente Las características De cada uno Tiene características Eh De interés Muy particulares Pero Que ejercen Presión Depende La situación Que se da Dentro De la sociedad Patricia Dime Disculpe Disculpe Por ejemplo Los grupos de presión Vendrían entonces A ser como los sindicatos Los sindicatos También son grupos de presión Gracias Los sindicatos Y por qué Porque ya vemos Veamos Por ejemplo Un grupo de presión Una cooperativa Nacen con un interés específico Se supone que Que el sindicalismo Y un sindicato Van a ser Para Eh Proteger Al trabajador Pero recordemos Que un sindicato Así como tiene Derechos También tiene obligaciones Lamentablemente Aquí en Guatemala El sindicalismo Se ha perversado Y únicamente Eh Busca Beneficios Pero no toma en cuenta Que también tiene Obligaciones Para el patrón Entonces Exige mucho Pero no da Y eso es lo que ha hecho Que prácticamente El sindicalismo Este totalmente Perversado en Guatemala Y hasta cierto punto Hemos tenido Eh Conocimiento De que han habido Sindicatos Que han hecho quebrar Empresas Empresas muy grandes ¿Por qué? Porque solo Buscan Derechos Pero no cumplen Con sus obligaciones Pero sí Es un grupo de presión Como les digo Hay cantidad De grupos de presión Y no solo aquí en Guatemala En todas las sociedades Existen cantidades De grupos de presión Porque es parte De El que hacer De la sociedad ¿Algo más? Perdón licenciada Dime Este Por ejemplo Digamos Las manifestaciones Serían Grupos de presión O serían Movimientos sociales Bueno Dependiendo del tipo De manifestación Por ejemplo El magisterio nacional El magisterio El magisterio nacional No el magisterio Los maestros Digamos Que están asociados Con O bien Que aparece El dueño De ese sindicato Porque si nos damos cuenta Ese es un sindicato Que definitivamente Está asociado Bajo un interés específico Porque a quienes Encontramos ahí Aparentemente Y de acuerdo a lo que Se vaya A entender Únicamente Lo van a conformar Maestros El sector público Que están dentro De ese sindicato Hemos visto Que Que es la La demanda Que regularmente Pide Alza en el salario Definitivamente La manifestación Bueno ¿Cómo se van a hacer Escuchar? Lo pueden hacer A través de un partido Político Si es Un Si van a ejercer La presión Como debe de ser Ahora bien ¿Qué es lo que hacen? Hacen manifestaciones Claro La constitución De la república De Guatemala Permite Que El guatemalteco Se asocie Y haga sentir Sus Manifiestes Sus demandas Sus necesidades A través de una manifestación Lamentablemente Aquí en Guatemala Se tergiversa La función De la manifestación Vemos que por ejemplo Hay una manifestación Regularmente Se encamina Sobre la sexta avenida Y su objetivo Llegar Al palacio De la cultura O bien A la casa presidencial Pero lamentablemente En ese trayecto Se tergiversa La manifestación ¿Por qué? Porque Se incluyen Personas Que lo único Que hacen es Ocasionar daño A la propiedad privada Vemos Que hay una manifestación Regularmente Los negocios De la sexta avenida Que es lo que hacen Inmediatamente Los que pueden Bajan sus tortinas ¿Por qué? Porque Llegan la manifestación Pasa la manifestación Y que empiezan a hacer Pintas En todas partes Y muchas veces No se conforman Únicamente Con hacer las pintas Y vemos Que igual hacen En propiedad privada Que en propiedad patrimonial En propiedad Que nos pertenece A todos los guatemaltecos Cuando hacen las pintas Vemos Hemos visto por ejemplo El Palacio Nacional Como ha sido objeto De esas pintas Y que Lamentablemente Malos guatemaltecos No se ponen a pensar Que con ellos Claro Que es una forma De manifestarse De exponer sus De bandas Pero Están dañando Lo que nos pertenece A todos O sea Que es lo que están haciendo Ahí sí que Actuando mal Dentro de una manifestación Que está permitida Y que abusan Prácticamente De las libertades Que tenemos en Guatemala Entonces ¿Qué hacen Estas manifestaciones? Vemos por ejemplo Paran La locomoción Están Vedando El derecho A la locomoción No al presidente No a los ministros ¿A quién? A todos los guatemaltecos Vemos por ejemplo Luego La quema de llantas ¿A quién dañan? Al medio ambiente O sea que Lamentablemente Y vuelvo A lo que les he mencionado En todos los temas La ignorancia De nuestro pueblo Creen que con quemar llantas Ya va a haber solución No, ahí no hay solución Ahí lo que hay es Un gran daño Al medio ambiente Una Vedar El derecho A la locomoción Que tenemos Todos los guatemaltecos Porque por un grupo Vemos que Se para Y que sucede Aquella persona No logra llegar a su trabajo Inmediatamente Le quitan Ese tiempo Que va tarde Y en algunos pasos Y en algunos pasos Hasta le quitan El segundo día Entonces ¿Quién pierde? La población O sea que Se ha tergiversado La razón De existir De los diferentes grupos De presión Y los que han abusado Principalmente Son los sindicatos Lamentablemente Y vemos Cómo se inmiscluye Dentro de ellos Gente ajena A lo que forma El sindicato Del magisterio nacional Como les decía El daño que hacen A la propiedad privada A la propiedad patrimonial Y al final No logran Lo que quieren ¿Por qué? Porque se entran En convenios Con los Los directivos Y los que salen Beneficiados Son los directivos Y el resto Del magisterio No Pero al final ¿Quién sale Mayormente damnificado? Nuestros niños Que no reciben clases Vemos cómo se ha Puesto En huelga Claro Los maestros Siguen ganando Pero los niños Y nuestra educación Cada día Maia Peor Y eso Es beneficiosa Para Los politiqueros Porque es una forma De poder Y alcanzar el poder Aprovechando la ignorancia De nuestro pueblo Pero sí Son grupos Que nacen Bajo un determinado interés Pero que dependen Las circunstancias Así van a actuar A ejercer La presión Hacia las autoridades Es exigir Es una presión Sin embargo Los grupos de presión Con el corte Del tiempo Han ido Han ido evolucionando Y en este momento Ya Algunos Grupos de presión Se integran En forma política Ya Es más que todo Es una presión Política La que ejercen Vemos por ejemplo El sindicato Del magisterio nacional Aunque si nos damos cuenta Escuchamos Sindicato Del magisterio nacional Se supone Que van Ahí todos los maestros Pero vemos Que el Que dirige Este sindicato Es un Los obliga Y es un grupo Relativamente minoritario Pero que al final Quien sale de la multiplicación Es nuestro pueblo ¿Algo más? ¿Una otra pregunta? Bueno Como les decía La presión El accionar De los grupos de presión Definitivamente Tiene una gran Y gira Su interrelación Con el Estado ¿Por qué? Porque definitivamente Esos grupos Que nacen A través de un grupo De interés Pero que dependiendo De la situación Van a actuar Como grupo De presión Sus demandas ¿Hacia quién van? Definitivamente Hacia Las autoridades Que son Las que Tienen que responder A las necesidades De la población Sin embargo Hay que tomar en cuenta Que estos grupos De presión Indudablemente Que es parte Del quehacer De la democracia Es parte Del quehacer De nuestras sociedades Pero lamentablemente El ser humano Abusa De ello Como les decía Ocasionando daños Y al final Muchas veces No logra Lo que quiere ¿Por qué? En la forma Que lleva a cabo Aquellas Sus acciones Sin embargo Es Cada grupo De presión Tiene que tener Su directriz Quien va a canalizar Sus peticiones Por ejemplo Hacia Donde corresponde Pero en una forma Donde no Dañe al resto De la población Eso es lo que Se ha tergiversado Aquí en Guatemala No sé si ustedes Algunos se recordarán O alguno Ha tenido noticias El gobierno De Vinicius Cerezo Se Se Establecer Una reforma Fiscal Reforma fiscal Que era Un alza A los Impuestos Y que efectivamente Iba a salir Dagnificado Como siempre Todo el pueblo Entonces ¿Qué hubo? Se llevó a cabo Una acción En la cual Se unieron Todos esos grupos De interés Y su objetivo Era Ejercer la presión Hacia las autoridades Y que no se llevara a cabo Una imposición De ese Paquete fiscal ¿En qué forma se hizo? Definitivamente Los grupos Que tenían mayor Solvencia económica Como por ejemplo El CACIF Inmediatamente Hizo la convocatoria A través de los medios Televisivos Escritos Radiales Hasta Distribuyó Hojas En donde pudo Convocando A un paro nacional Esos paros nacionales ¿Qué son? Presión Hacia las autoridades Y efectivamente Hubo un paro nacional Que lo único Que ocasionó Grandes déficits Económicos Hemos visto Que cada vez Que hay un paro nacional Quien sale De amplificar La economía De Guatemala Claro Ese día Se paraliza Todo Ese día No hay actividad Pero lo que representa En pérdidas Económicas Cuesta Que Guatemala Que Guatemala Se recupere De eso Sin embargo En el momento No se No se impuso Ese paquete fiscal Pero pasaron unos días Y como quien Dentro de ese paquete fiscal Está por ejemplo El impuesto A los vehículos Y si nos damos cuenta Nos seguimos pagando Pero ¿Por qué? Ya les he mencionado Guatemala Es un país Alta Celser Hay un problema Todos hablamos Discutimos Opinamos ahorita Con la tecnología Ahí están los memes Ahí está todo Pasa una semana Y baja todo Y se nos olvida Entonces eso se aprovecha Y cuando sentimos Ya va el alza Miremos por ejemplo Este Y el incremento Que desea saliva Y que ni nos dicen Cuando sentimos Es porque estamos pagando más ¿Y qué decimos? Bueno Ya les subieron Ahí estuvo Claro Son grupos Tratando de obtener Mayores beneficios Económicos En un momento dado Realmente Porque al final El IVA Sabemos que Es puesto por las autoridades Pero quienes se benefician ¿Quiénes son? Las grandes y muchas Donde ya no nos reportan Sin embargo A los guatemaltecos Todos lo tenemos que pagar ¿Qué es eso? Lamentablemente Es la mala organización Que existe Y la mala estructura Definitivamente Dentro de los preparatos De gobierno Sin embargo Esos grupos de presión Es parte de la democracia Es parte Del que hacer Dentro de la sociedad Y los grupos de presión Siempre Muchas veces Tienen un trasfondo político En el cual Lo tiene Como decía Trasfondo político Mientras que Los partidos políticos Es de frente Los partidos políticos Si desde el momento que nacen Automáticamente Ponen de manifiesto De que realmente Lo que persiguen Es llegar Y alcanzar El poder ¿Alguna pregunta? Licenciada Disculpe Tengo otra interrogante Bueno Ahorita lo que está de moda Creo que es a nivel mundial Son estos grupos De mujeres Que están a favor Del aborto Yo les soy sincero Yo no estoy a favor Ni en contra No estoy muy enterado Del tema También está lo del ejército O sea Los veteranos del ejército O sea Ellos ¿Cómo ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es que ellos Tienen Se les toma datos? O sea ¿Cómo es la organización De ellos? Es la duda que yo tengo Bueno Todo grupo de interés Se va a asociar Tiene que Definitivamente Desde el momento Que se van a asociar Dentro de aquel grupo Son todos los que persiguen Un mismo interés Definitivamente Dentro De Los Tú hacías solución Al grupo De Los que no están A favor Del aborto ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes se van a unir? Todas aquellas personas Que Están Ya sea Hay grupos a favor Grupos en contra Por ejemplo Los Cada grupo Que nace Es con un interés Específico Ahora ¿Cómo se van a hacer? Definitivamente Ahí tiene que haber Una Organización Dentro de ello ¿Qué tiene que haber? Una persona Que Tiene que dar lugar A este grupo Pero un grupo Tiene Para que tenga Presencia Como tal Tiene que tener Personería jurídica O sea Que hay que Planificarlo bien Hay que ver Quién es De las personas Que van a dirigirlo Si tienen la capacidad De dirigir Si tienen conocimiento O sea que Es una Una Estructura Que se va a llevar a cabo Acorde a los intereses A las necesidades Que se dan Dentro de aquel grupo Indudablemente Vemos Por ejemplo En cualquier grupo Que se dé Pongamos Ahorita Como tú Mencionabas Los del aborto ¿Cuál es lo que mencionabas? Los veteranos Del ejército Porque O sea Ellos no buscan Como usted dice Una Algo para todo Sino que son Intereses muy Particulares Muy de ellos Si te das cuenta Veteranos Los que están Los que ya se dejaron Y ya Se jubilaron Pero ¿Por qué ¿Qué es lo que Pelean? Por ejemplo Y se ocultan todos ¿Y qué es lo que buscan? Realmente Un alza A la jubilación Que es muy 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 pobre Y que después Del tiempo que dejaron Cada quien tiene Sus razones Por las cuales Se va a unir Pero ¿Quiénes Tienen que ser? Definitivamente Personas Que están Dentro de ese grupo ¿Quiénes son? Todos Los que son Veteranos Del ejército Todos los que están En las mismas circunstancias Se van a asociar Van a poner Buscar Darle origen A ese grupo En forma legal Tiene que tener Una personería jurídica Para Que tenga Esa legalidad Que corresponde A un grupo Cualquiera Puede ser Los veteranos Del ejército O aborto Los grupos feministas Este CACIF Los grupos Intelectuales Los sindicatos Cooperativas Asociaciones estudiantiles Hay cantidad De infinidad De grupos Pero para que tengan Una validez Y que tengan Realmente presencia En la sociedad Tienen que estar Bien conformados Jurídicamente Que es lo que le da Mayor validez ¿Por qué? Porque nacen bajo un interés Pero cuando quieren Hacer presión Pues lo pueden hacer Concluir Dejan de ser grupos De presión Pero se mantienen Siempre como grupo De interés O sea Es que todos Tienen que tener Su propia organización ¿Algo más? Gracias licencia ¿Algo más? Las funciones De los grupos De presión Definitivamente Como ya dijimos Se dan Dentro de la sociedad Y tienen Que tener Un sentido orientado Que va hacia La conducta De otros O sea Que No solo Está Ese sentido De orientación Ese sentido De afinidad Que existe Ese papel Que van a llevar A cabo Y por lo consiguiente Los grupos De presión Nacen Y van a estar En función Hacia el ciudadano O hacia la persona Individual O sea Que ofrecen Un canal Para hacer Oír su opinión Para hacer Oír Sus necesidades Sus demandas Sus preocupaciones De una manera Organizada Porque eso Que tiene que tener Un grupo Tiene que ser Organizado O sea Que son Que van Hacia el ciudadano O bien A la persona Individual Y que van También Hacia el Estado Cuando esperan Beneficiarse De los programas Oficiales Cuando Hacen las demandas ¿Hacia quién? Hacia las autoridades Definitivamente Promueven Programas Que se dan Dentro de ese grupo Pero Además de eso Ofrecen A la sociedad Fue una expresión Coherente De las opiniones Y la integración De los intereses Políticos Porque hay que Tomar en cuenta Que el grupo De presión Va a ejercer Esa presión Sobre las autoridades Pero Como les decía Muchas veces Se utilizan A través de un Partido político Que son los que Se mantienen Para hacer sus Peticiones Por ejemplo Ante el Congreso Por ejemplo Vemos Esto de Esos grupos Feministas Si nos damos Cuento De eso Del aborto Que está ahorita Hay grupos Que Decir Yo quiero una ley Y aquí está No va a tener Ninguna aceptación ¿Cómo lo tiene que hacer? Analizarlo A través De Un partido Político De los miembros De un partido Político Que tengan Representación Dentro del Legislativo Entonces Esas pláticas Eso Lo que buscan Lo que plantean Cómo quieren Que se lleve a cabo Es lo que se llama Lobby O sea Que van a hacer Lobby Ahí Al Congreso Hablando con los grupos Con un determinado Partido político Este Llama a los otros Representantes Y qué es lo que Pretende En un momento dado Dar lugar a la Transición De una De una ley Pero para Darlo Hacerlo eso Obviamente Quienes tienen que Plantearlo Las personas Interesadas Las personas Que saben Realmente Lo que quieren A través De una ley O sea Que van Hacia el ciudadano O sea Una persona Individual O bien Hacia el Estado Van las demandas Y las funciones Más que todo Que llevan a cabo Los grupos De presión Sin embargo Entre la clasificación De los grupos De presión Según su capacidad De influencia Según El interés En el que han Crecido En que nacen Hay Una capacidad Alta Media Y baja Vemos por ejemplo Alta Ahí tenemos El casero Definitivamente Miremos Que es lo que Mueve La economía Y entonces Ellos Que es lo que Van a Hacer Ellos están Bajo Ya les he dicho Nacen bajo Un interés Común Pero en determinado Momento Definitivamente Van a ejercer La presión ¿Cómo se van a hacer Oír? ¿Cómo se van a hacer Hacer presencia? Sinualmente Tienen Suficiente Solvencia Económica Como para Darlo a conocer A toda La población ¿Qué sucede Por ejemplo Con un grupo Que nace Un grupo De interés Por ejemplo Vamos a ver Por ejemplo De intelectuales Obviamente El grupo De intelectuales No tiene La cantidad Por ejemplo Que tiene Un sindicato Del sindicato Del magisterio Nacional Si se dan cuenta Tienen cada uno Su propio interés El intelectuales Es más pequeño Que el del sindicato Del magisterio Obviamente Uno y otro Los dos Tienen que dar Una cuota Pero Uno Su presión La ejerce Ya la vemos En qué forma Vedando el derecho A la conmoción Haciendo pintas Abusando Yendo contra El patrimonio Haciendo destrozos Definitivamente Mientras que Los intelectuales Que lo van a hacer Lo van a hacer En otra forma Porque Definitivamente Por Su formación Sus intereses Y depende A qué grupo Es que pertenecen Ya sea O una Tienen una capacidad De influencia Ya sea Alta Mesa O alta ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno Igualmente Dentro de los grupos De presión Hay que buscar Desde el grupo De interés Que nace Como tal Se ve La calidad De sus miembros Y por lo consiguiente La calidad De sus dirigentes Las relaciones Que logran Construir En el gobierno Si algunos Lo tienen Por ejemplo Hay que ver Y todos sabemos Que el cacif Tiene que ver Mucho En el que ser Político De Guatemala Y no solo Entre el poder Político Sino que también El poder Que ejerce En la opinión Pública También Dentro de esos Factores Que pueden ser Factores intrínsecos Y extrínsecos Por ejemplo Los extrínsecos Señala El estatus Al cual Pertenece Aquel grupo Con relación Al público Con relación Al resto De la sociedad Esos son Los extrínsecos Ahora Los factores Intrínsecos Esos son Más importantes En el número De adherentes Que tiene En el número De miembros Que tiene Aquel grupo O sea Que por eso Hay diversidad De grupos Y indudablemente Dentro de una sociedad Por ejemplo Como la nuestra Donde aquí Hay mucho más Grupos de presión Y eso hace Que en un momento Dado Vemos Cómo Van a ejercer La presión Y cuando Como mencionaba Cuando Se habla Del paro nacional Todos los grupos Entran Y en ese Entran de todos los grupos ¿Quién es el que sale Damnificado? Runtablemente El pueblo Guatemala ¿Algo más? Dentro de grupos De presión Indudablemente Que quienes lo conforman Está lo que se llama El pasajero gratuito O sea Que el pasajero Gratuito Es aquel miembro De la sociedad Que pertenece A un determinado Grupo de interés Pero no participa Activamente Porque sabe Que de todas maneras Lo que se busca Lo va a encontrar O sea Que pasajero Gratuito ¿Por qué? Porque paga Paga su cuota Y en determinado Momento Apoya Si apoya Pero no tiene Gran participación Activa Dentro De aquel grupo Únicamente Se conforma Con Pagar Su cuota Ese es el Pasajero Gratuito Luego tenemos Por ejemplo El dirigente O líder El dirigente O líder Es el que participa Directamente Por parte De una junta directiva Está pendiente De todo Lo que se da A nivel nacional Y que en un momento Es el que va A propiciar Una organización Una Una Demanda Un Ya sea En forma De presencial Es el que va A la cabeza O sea Por eso es el dirigente Luego tenemos El miembro de base Es El que Realmente El que es necesario Dentro de un grupo Y que definitivamente Va a poner de manifiesto Los intereses De aquel grupo Ante La sociedad Indudablemente Que estos miembros Los que componen Los grupos de presión Indudablemente Que están Cada uno Va a tener Un rol Específico Dentro De la organización De los grupos De presión O sea Que así sea El rol Que lleve a cabo Así va a ser Su participación Tenemos por ejemplo Al miembro de chequera El miembro de chequera Es el que Él Solo se conforma Con pagar Como que dice Yo pago Y que la dirigencia Haga lo que quiera Al final Si hay alguna demanda Algo beneficiado Si todos Salen beneficios Si todos Si Se sale Hay beneficio Todos vamos a salir Beneficiados Y si no se logra Nada Pues ninguno Vamos a lograr Nada Y que eso Lo tienen muchos grupos Por ejemplo Que Están conformados Pero que No hacen mayor presencia Dentro del quehacer O sea Que los objetivos Que van a alcanzar Se conforman Se conforman Con lo que sea Lo único que Le preocupa Es estar al día En sus cuotas Pagar La cuota que le corresponde Que le imponen Y al final Pues Si todo el grupo Si la dirigencia Logra sacar beneficios Indudablemente Que el valor Lo va a obtener Y si no lo logra Pues no Perdió nada Pero si Sigue formando Parte de aquel Grupo de interés Pero que depende De la situación Va a ejercer Aquella presión Una pregunta ¿Me preguntas? ¿Me preguntas? Me imagino Que no han leído esto Porque apenas Están leyendo La materia Del 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 día viernes ¿No hay nada Por ahí? No licenciada Bueno Entonces Continúo ¿O tienen alguna ¿O tienen alguna Duda de lo que Están estudiando? Paro aquí Ahora si no tienen Ninguna duda Sigo ¿Qué dicen? Siga licenciada Sigo Por favor Bueno Entonces Hay que tomar En cuenta Que dentro De la ¿Sí? ¿Alguien Quiso Tomar la palabra? ¿Alguien Que tiene Alguna pregunta? ¿No? Dentro de las técnicas De acción De los grupos De interés Que en determinado Momento Como les he mencionado Se convierten En grupos de presión Por ejemplo Acorde a los estudios Que se han Realizado Las acciones De los grupos Se van a buscar Van a actuar En una forma Coyuntural De acuerdo Al que hacer Que se da Dentro De la vida Política De aquel De aquella sociedad Y Por lo mismo Si nos preguntamos ¿Cuáles van a ser Los medios de acción Y los canales De influencia Que van a darse Dentro de Que van a utilizar Dentro de aquel Grupo Prácticamente Habría que ver Hacer una Diferenciación Dentro El que hacer Y el porqué Del nacimiento De los diferentes Grupos de interés Que van a nacer Dentro de una sociedad Indudablemente Que como les he mencionado Todos van a nacer Acorde A los A las necesidades Que se dan Y Van a ejercer Como les decía Diferentes Cada grupo Va a ejercer Diferentes medios De presión De acuerdo Al estilo Que tiene cada uno Ya les he mencionado Y lo hemos visto Lo hemos vivido Por ejemplo En las facciones Del Magisterio Nacional Del sindicato Magisterio Nacional Que cada vez Que Se anuncia Que va a haber Una manifestación Por parte De ese grupo Como les mencionaba Prácticamente